¡Suscríbete al canal! Si lo que querías era ligar conmigo, no hacía falta llegar tan lejos. Por aquí, Manuela. Oye, no te acostumbres al autobús porque lo vamos a quemar. Yo fallé más que una escopeta de feria. Por allá, Santi, Anchón y Luna. El ataúd es tu casa. Mezcla cosas, pero nada grave. Pues bienvenido al bus de la vida. ¿Y lo del bus? Me gusta ayudar a la gente cuando lo necesito. Quería saber qué tal estabas. Es que yo no soy muy de hablar. No me había dado cuenta. Manuela, dice que tocaras en su fiesta. Yo no toco público. ¿Qué público? ¿Ni qué público? Estamos en familia. Puedo decir una cosa. La canción que te escucha en casa es preciosa. Una vasca a la mera, ¿eh? Exótico. No te acostumbres. ¿Qué es lo que te gustaría hacer si fueses a morir mañana? Me encantaría ser músico. Atreverme a subir un escenario, por ejemplo. No. 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 Gracias por ver el video.